Tiro el blanco Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer Mario Vargas, yo tengo una duda ni la hijuemadre ¿Cuál es Don James? Venga hermano, ¿para qué benditos cielos existe la jueza viendo que Candamila hace lo que le da la bendita y santa gana? Y hace mucho rato Pregunta número uno de un craso ignorante ¿Acaso la jueza no debe saber ni autorizar la venta de un jugador? Yo pienso que tiene que informarlo y más por la situación jurídica en la que se encuentra el club que es en liquidación ¿O es que el jugador lo vendió otro y le pasa la plata al otro? Yo no creo Es una de las preguntas y de las consultas que uno le queda ¿El jugador de quién es? ¿Los derechos deportivos de quién son? Yo hasta donde tengo entendido, los derechos deportivos le pertenecen a un club del municipio de Dos Quebradas ¿Cómo llama ese municipio? Independiente Rizaralda ¿Ese no es el mismo del representante legal o el dueño? Está Con unos líos jurídicos ¿Con unos líos jurídicos? Sí, sí Ah, ya ¿Y entonces? ¿Quién firmó? Sí, pero ya salió... Yo le decía ahora una... ¿Ya salió quién? ¿El man del lío jurídico? No, ya salió alguien a decir que era propietario de los derechos deportivos del jugador Ah, ¿le salió otro dueño? Le salió otro dueño Pero yo también le decía a una persona que me llamaba a comentarme el tema ¿Qué hay escrito? Es que en lo legal y en lo jurídico, lo real es eso ¿Qué hay escrito? ¿Y quién tiene eso escrito? ¿En cuánto vendieron el muchacho? No, yo la verdad... A mí la semana pasada me dijeron van a vender un jugador del PEREIRA Muy bueno, le entra platica al PEREIRA Pero venga, yo creí que era todo lo legal Derechito Esa es la pregunta ¿Le entra al PEREIRA? Esa es la pregunta Pues tendría que entrar al PEREIRA Pero una pregunta, no al PEREIRA A la cuenta que hay En el juzgado Esa plata tiene que llegar a los dos mil y pico millones de pesos que hay en el juzgado también O sea, y ese sería un dinero que serviría para amortiguar las deudas que tiene el equipo A los acreedores Así de sencillo O sea, aquí hay un gato encerrado Pero es que ese gato encerrado La jueza, nada de nada Esta señora no le pronuncia ni papío, hermano Es un ser humano Y donde haya seres humanos Es un tema complejísimo Míralo por donde quiera mirarlo Es un tema complejísimo Sí, porque es que, claro Ella ostenta en este momento un cargo El cargo de la jueza Que tiene que dirimir el tema Pero es que ¿Cuántos llevan dirimiendo esta situación, James? O sea, aquí hay una verdad a medias o una mentira muy grande Es que la verdad a medias indiscutiblemente es una mentira Una mentira Entonces Quedó octavo deportivo Ah, no vamos a hablar todo de lo deportivo No Despacio pulgas que la noche es larga Ya, 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 ya Señores, pónganle ojo Que no nos vayan a robar la platica Independientemente No de Risaralda Independientemente de quien sea Pero esa plata tiene que llegar a un lugar Qué buen trabajo Sí ¿No? A quien realmente Tiene que llegar Si son dos clubes Que son dos clubes La plata tiene que llegar A la cuenta del juzgado Así de claro Y no soy abogado No soy abogado Ni está recibiendo dinero del jugador También hay que ser claro Ni estoy recibiendo a Diva Ni de la jueza Ni de Candamil Ni de nadie Porque no tengo compromisos con nadie Pero que alguien salga a explicar Uy, Echeverry Ya regresamos